de una multa y hacemos un llamado a la concientización de la ciudadanía para evitar ese tipo de actos de que estén realizando disparos al aire y sobre todo el que tengan mucha precaución en relación al manejo de las armas y si está la llamada de la ciudadanía donde están realizando disparos y no está fundamentado la aportación o que sean los propietarios de la misma, pues tendrá que ser remitido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Y en qué pasaría en ese caso, director? ¿Tendrá que pagar una multa para salir o cómo sería? Depende mucho de la situación que se esté dando en el momento y sobre todo en el tema del tipo del armamento ya será consignado a las diferentes áreas como Fiscalía o FGER dependiendo del calibre del arma.